Llamador del sur, alma sin quemar. Llamador del sur, viento sin corral. Suncho de amarrar la historia con las uñajas de sombra que le dan salud a su soledad. Llamador del sur. Voces de hable usted, luces de mirar, fiero y fijo al sol. Y la realidad pelando el cuero. Diga, hable usted. No hay acariciar sin roñas que arrastró la luz para endulzar la piel del viento. Llamador del sur, viento sin corral. Suncho pa' matar la historia con las uñajas de sombra que le dan salud a la soledad. Llamador del sur.